¡Buenas tardes, Marcelo! ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Y con la presentación de Chandy mejor. ¿Lo sacás de Chandy? En la voz, digo, en la imitación. Sí, 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 lo saco, sí. ¿Lo sacás? Lo hacemos en la radio. Lo han hecho en la radio, bien. Escuchame, pero bueno, gracias por venir, primero que nada, que lo teníamos para la semana pasada, entre el fútbol, ¿cómo se le ocurre jugar a Peñarol, poner a Peñarol en el horario de programa? Claro. ¿A qué cabeza cabe? Nos suspende la nota, yo qué sé. ¿Nos suspende la nota? ¿Es más importante, Marcelo o Peñarol a las tres y media de la tarde? Peñarol a las tres y media. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Sí, sí, bárbaro, bárbaro, contento de estar aquí. No, por favor, lo que pasa es que siempre, no sé si te acordás que siempre te hemos llamado, siempre por lío. Viste que siempre te llamamos por lo de Gordo Globo, te llamamos por lo de Carnaval. Por lo de los jueces. Por lo de los jueces. Todos los quilombos. Sí. De los que se enteran ustedes, porque hay muchos más que tengo, y si tenés que les te los digo y ya me llamás toda la semana. Dale. Escuchame, hablando, vamos a arrancar por lo último. Cupa Uruguay, Rampla, ¿qué sentiste ayer por la Cupa Uruguay? Pero también es algo también especial, ¿no? Que se juega con suplentes, que no se le da el valor que tiene. O sea, te atrapa la verdad la Cupa Uruguay. ¿Por qué no le atrapa a nadie? No, bueno, está por eso mismo, ¿no? Porque los cuadros priorizan los otros campeonatos. Y jugás de repente un cuadro como Nacional, le toca jugar. Ayer con Rampla, que está en la B, por ejemplo, pero le toca jugar con un cuadro de pronto desconocido, de nombres. Y eso es lo que un poco lo hace. Pelota A, como un arranque, está bueno. Y lo de ayer para nosotros fue increíble, ¿no? Una alegría que te desborda, que no podés explicarla. Te desborda la alegría inmensa, ¿sí? Te acordás de toda tu familia, mirás al cielo y le decís gracias viejo y gracias tío. Sí, es decir, tanto así es. Sí, claro, con cada gol es eso, con cada gol. ¿Con cada gol siempre o con cada gol de ayer? Bueno, con cada gol hay una comunicación con el más allá. Con el más allá. Sí, sí, porque era el abrazo nuestro, de mi viejo y mío. Yo qué sé, íbamos para el partido, de repente estábamos peleados, porque nosotros íbamos juntos desde los que yo tenía, tres, cuatro años. Entonces, es como decirte, cuando ya era adolescente y cuando era joven y las peleas esas con tu padre y que no te hablás, de repente cuatro o cinco días, estás re peleado y cuando llegaba la hora de ir al partido, teníamos que ir juntos. Y ahí, bueno, vamos, subíamos al auto, llegábamos. ¿Silencio? Silencio, no nos hablábamos nada, pero llegaba el partido y si había un gol, nos abrazábamos, nos tirábamos por el piso. Y terminaba el partido, ganaba Rample y todo como si nada, ¿no? Y una alegría que duraba toda la semana, ¿viste? Mi viejo era tremendo, ¿viste? Mi viejo era tremendo, le duraba toda la semana la alegría. Y la tristeza también. ¿Qué lo pareó? Tan fanático. Sí, sí, sí. O sea que vos le das el ser hincha de Rample por tu viejo. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Todo por familiares. Toda mi familia de Rample. Bien. Vamos a seguir un poquitito de fútbol. ¿Cómo viste la vuelta de Suárez a Nacional? ¿Te parece que está bueno? Sí. O sea, al fútbol uruguayo bien, pero ¿cómo lo ves para él para encarar el Mundial? No, lo veo bien. Lo veo bien, tuvo bueno. Y que reciba también el cariño de la gente de acá. Y que esté en su país. Y como se lo ve en las fotos paseando por ahí, tomándose un helado con la familia, comiendo un refuerzo al cordón de la vereda. Siendo el teatro. Debe ser muy lindo para él. Y bueno, no, no, no. Lo veo bárbaro. Para él, para el fútbol uruguayo, para Nacional y para el Mundial, para todo. ¿Y cómo ves a Uruguay en el próximo Mundial? ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien. Lo veo con mucha... Muy motivado, fresco, renovado. Con jugadores que, bueno, están surgiendo ahora que se afianzan totalmente como el verde y que de repente hace unos meses o hace un tiempo no lo teníamos tanto en los planes como un jugadorazo que la rompe. Siquiera un gran jugador, pero bueno, lo está demostrando todos los partidos. Entonces, lo veo muy bien en Uruguay. Muy, muy, muy motivado, con muchas ganas. Y bueno, ojalá que podamos pelearla. ¿Y qué sería un buen Mundial para Uruguay? ¿Y qué sería un fracaso? ¿No pasar el grupo sería un fracaso? Sí, sí. Tenemos que pasar por lo menos dos fases para adelante. Ahí va. ¿Un buen Mundial y llegar a cuartos, por ejemplo? Sí. ¿Eso sería un buen Mundial? Sí, sin tirar cohete, pero bueno, está... Pero bueno, es muy difícil el Mundial y la gente tiene que recordar también, no es por tirar pálida, pero tiene que recordar también lo que nos pasó en Sudáfrica, ¿no? Que nadie nos esperaba, empezamos a ganar, a ganar, a ganar y después no nos dejaron ganar más. Contra Holanda no nos dejaron ganar. ¿Vos decís que nos serrucharon en el piso contra Holanda? Con el FAO, cuando la juega del ángulo y todo. Vas a ver los videos y el partido. Y tampoco nos dejaron ser terceros. Y contra Gana, que le ganamos, tampoco nos dejaban pasar. Porque un gané se tiró en el último... Nos empezó a meter para adentro el juez. Y un gané se tiró al costado de la cancha, que ustedes lo deben saber, que se tiró sin tener a nadie alrededor. No sé si recuerdan. No, no sé que no me acuerdo de eso. Bueno, en la punta derecha, viene un uruguayo, no me acuerdo quién es, uno de los delanteros. Perdón, viene uno de Gana, agarra la pelota y no hay nadie alrededor de Uruguay. Y el tipo se tira y el juez cobra FAO y el línea levanta la bandera desesperado. De ese centro viene el penal, que tampoco es penal. Viene un penal que nadie sabe dónde está el penal. De ese centro inventado, digamos, que era el borde del área, viene el penal. Es que Suárez ataja. En realidad no es el penal. Es una jugada, es un tiro libre, pero no es el penal. Claro, viene el penal... Ah, vos decís el penal de cuando termina sacándola con la mano y que echan a Suárez y toda esa jugada. Exactamente. Es un penal... Sí, el penal que hizo él. El penal que hizo él, sí, ahora sí entendí. Pero no me acuerdo de eso. ¿Y qué puede haber atrás? ¿Qué puede... De todo eso? ¿De por qué Uruguay no...? Vos decís que directamente de la FIFA hay una guita para el juez para que Uruguay no pase. ¿Por qué contra Uruguay y no contra otro? A ver, el detalle no, no lo sé. No, pero ¿qué calculás vos? Pero lo que calculo es que si sale campeón Alemania, Argentina, Brasil, es un negocio de dinero que se mueve por eso. Y si sale campeón Uruguay son 400 pesos que venden en las camisetas y es por los que somos. Y me parece que viene por ahí, ¿no? Mirá. No, está bien. Está bien, está bien, está bien. Pero si vos repasás esos videos que yo te digo... Sí, 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 no recuerdo esa parte de... Y lo ponen en Facebook y que la gente muchas veces lo aparece de nuevo. Este robo que hizo... Jaime Ross hizo un video en el que pone todas las jugadas en las que... ¿En la película? Sí, 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 sí. En la película creo que es. Sí, sí. Sí, sí, no... ¿Y cómo ves a Alonso? Alonso, técnico de Uruguay. Bien, bien. ¿Te gusta más que Tabárez? ¿Era el momento justo para sacar a Tabárez? Tabárez tenía un desgaste muy grande en cuanto a la opinión pública que fue generado también a partir de cierta prensa. que arrancó lo querían sacar. No era que estaban esperando que le fuera mal para darla hasta el final. Y fue lo que hicieron. Una campaña totalmente a la vista. Yo creo que un bobo no se da cuenta. ¿Periodista? Sí, claro. Lo mismo que no quisieron que estuviera nunca. Bueno, lo mismo. Y bueno, una tremenda campaña que la gente se suma. Porque tal, como ves, perdés unos partidos. Y bueno, después lo sacaron y los partidos que quedaban eran los fáciles, como ya sabíamos. Y podíamos haber clasificado con Tabárez. Ahora, creo que Tabárez también tenía un desgaste por todo eso. Y también físicamente, también en lo que estaba Tabárez en su momento, su edad, todo. Alonso te da una renovación, un aire fresco, que también hay que reconocerlo y que me parece que es buen técnico. Yo no sé mucho quién es buen técnico y quién es mal técnico porque no sé de fútbol. Y no soy tan atrevido a decir, pa, armó mal, armó bien, esas cosas. No, pero digo, como simpatizate del fútbol. A ver, vos sos hincha de Rampla, te gusta el fútbol, como todo. Migo fútbol todos los días, todo. Pero no tengo técnicamente para decirte, yo si viene una murga, sí, digo, pa, está desbalanceado los segundos porque soy la menos que los primos. Entiendo, entiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Pero como hincha de fútbol, te lo pregunto más que nada. No, a mí lo que sí me molestó tremendamente es de la forma que se lo sacó al maestro sin darle la oportunidad de terminar su ciclo por tres partidos podridos que quedaban. Bueno, hay gente que garantiza de que si seguía Tabárez no se clasificaba. Y bueno, sí, eso no lo sabía. O sea, no lo vamos a saber nunca. Nunca, ni vos, ni yo, ni los que estamos de un lado, ni del otro. Lo que sí me pareció que es un tipo que dio tanto, que educó tanto, que hizo tanta escuela con el futbolista uruguayo que hoy nos sentimos orgullosos de los futbolistas uruguayos no solo adentro de la cancha, sino cuando hablan, cuando declaran entre un medio que antes no pasaba, antes pasaba menos, el futbolista tenía menos formación. Y Tabárez armó todo ese... Muchas gracias. Armó todo eso que tiene que ver con la educación, con los valores, con qué es vestir la camiseta celeste, con que eso no fuera un cabaret. Este... Y bueno, está. Y yo le agradezco desde este lugar al gran maestro Trabárez y bueno, está. Y también confío mucho en Alonso y me gusta mucho. Y después, y el cambio también me parece positivo. Me parece que al maestro había que despedirlo de otra forma, ¿no? Y con el tema de que en tantos años se logró solamente una Copa América, ¿vos estás de acuerdo o decís que no se valoran otras cosas, que no solamente es ganar y nada más? Y no se valoran otras cosas, pero ganó una Copa América y se clasificó a todos los mundiales que no clasificábamos, se terminó cuarto en uno porque nos sacaron, en el otro le ganamos, yo qué sé, a los países europeos que no le ganábamos desde la batalla a las piedras. Bueno, pero ahí también tenés... Y lo que están en contra te dice, sí, le ganás a dos europeos, lo sacás, pero también perdés con Costa Rica. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, yo respeto a la gente que está en contra. Me parece que se comen la pastilla con la campaña de ciertos periodistas que hacen en esa campaña porque tienen negocios, digo, están mandados así. Acá hay mandaderos, decís vos. Puf. Periodistas deportivos mandaderos. De todos los rubros. Humoristas también, murgistas también, operadores también. Operadores. Productores también. Productores también. Y sí, mandaderos hay en todos los rubros de la vida. ¿En Murgas? Por supuesto. Claro que sí. ¿Y cómo se puede? ¿Tiene solución eso? ¿Está bien que eso pase? No, no está bien. ¿Y por qué sigue pasando? Y porque el ser humano en ciertas medidas es mamadera en cierto lugar. Y mucha gente es así. Y otro no. Después vamos a seguir con eso. Escúchame, analízame tu presente. Televisión, desayunos informales, la culpa es de Colón, has metido teatro. ¿Estás presentándote en el interior? ¿Seguís con eso? Sí, ahora por ejemplo el 7, aprovechamos a pasar el 7 de octubre, vamos a estar en el gran cine helvético en Colonia Suiza, que es hermoso y a su vez vamos con todo el espectáculo, con todo completo, a romper todo con una motivación tremenda. ¿Cómo me llamo? El espectáculo. Se llama como yo. Marcelo Girovian. Marcelo Girovian. Y sus pavadas siempre. Bien, pero es el mismo que venís haciendo hace poco de vuelta que relajaste. Hace poco, hace 15 años más o menos que hago lo mismo. No, pero digo el mismo espectáculo, ¿sabes? Me querés agarrar de boludo. Mirá, mirá que yo no soy Coco Cháue. Mirá que yo no soy Coco. No, 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 es una mezcla de todos los espectáculos que he hecho. Bien, es un poco una ensalada de ese tipo y con cosas nuevas también. Bien. Con una pantalla también que interactúa, con música, con... ¿Sos vos solo? Sí, sí. ¿Solo contra el público? Solo, bien me lamo. El buey solo, bien se lame. Bien se lame. Bien, bien. ¿Y Carrabal? ¿Qué tenés pensado para este año? Salgo en la gran muñeca. Bien, confirmado. Confirmado y ya ensayando, así que... Bien. Te veo con las uñas pintadas, ¿tiene que ver con eso? Tiene que ver con los colores, ¿viste? Claro, sí. Rojo y verde, sí. ¿Solo por lo de ayer? No, no, esto fue antes, ¿eh? ¿Fue antes? Mi hija me dijo, te puedo pintar la uña así, pero de rojo y verde. Ahí va, una condición. Sí. Ahí va. Escuchame, analizame tu presente, ¿no? Televisión, radio, teatro, ¿no? Televisión en dos programas, la culpa de Colón, un éxito. Después de la pandemia, ¿cómo viviste la pandemia y cómo estás ahora? La pandemia, bueno, como todos, ¿no? Medio raro, pero con una bendición increíble de que no cesó el trabajo en la televisión ni en la radio, seguimos de largo, entonces eso, bueno, fue importantísimo para mí porque no tuve el apremio económico que tuvieron otros colegas que, por lo general, nosotros vivimos de los piques, de ir a tocar, de ir a cantar, de ir a actuar. Entonces, bueno, por un lado la pasé muy bien en comparación con mucha gente de alrededor y queridos amigos en la cuestión económica. Después, bueno, en lo emocional también, bueno, con la familia, remando para adelante, con la incertidumbre de todo el mundo, pero bien. Y bueno, y ahora se abrió la jugada y, bueno, y está habiendo mucho trabajo, buen trabajo, tanto en eventos como en fiestas privadas. Lo que vos decías, ¿no? Lo de la culpa de Colón, que es un éxito bárbaro, que nos tiene felices a todos. Que, bueno, que se abrió una puerta para un programa, para programas de humor o no solo para ese, que van a aparecer otros, estoy seguro, uruguayos, que se confíen en nosotros para hacer un programa y que la respuesta de la gente sea la que es. Nosotros estamos felices. Yo estoy feliz por todos lados. Montelongo es un personaje que tiene seis años al aire, que va todos los días de la vida y que me da esa satisfacción enorme de que yo sé que estoy alegrando a algún vecino que anda del otro lado y que después te agarra por la calle y dice, vos me alegra la mañana y después de mirar a vos me voy a laburar. Ese es el fin. Y sí, más alegría que eso no te lo puede dar nada, yo por lo menos para mí. ¿Y cómo viste el cambio de Sarandí a Azul? Bueno, fue fuerte. Fue fuerte porque Sarandí es un gran sentimiento, trabajé once años ahí, la gente es espectacular, un gran cariño con toda la audiencia y bueno, sí, fue fuerte el cambio, ¿no? Fue fuerte el cambio. Pero bueno, es un trabajo profesional en el que uno tiene que también mejorar su condición y bueno, y este trabajo me lo ofrecía haciendo el mismo... Haciendo lo mismo por más plata, vamos a hablarlo por... Haciendo lo mismo, exactamente, que a mí me hubiera gustado hacer otra cosa, pero bueno, se pedía eso y se necesitaba eso y está bien también. Y sí, sí, mejoré esa... Pero no está mal diciendo. Esa situación, no, no, es que lo estoy diciendo, es que uno necesita muchas veces mejorar, sin dudas. Y bueno, me lo pudo dar esa radio, que a su vez también es un orgullo porque es una radio también clásica del Uruguay y con mucho empuje en el último tiempo y bueno, llegar ahí con su edificio nuevo, con sus compañeros nuevos, que igual coincidimos todos en Sarandí, el equipo que está coincidió todo en distintos momentos en Sarandí. Entonces bueno, no, tampoco fui a un grupo nuevo, sino que fuimos como un grupo. A un lugar nuevo, pero con otra gente que ya había compartido. Exactamente, exactamente. Acá preguntan, ¿para cuándo un libro? ¿Tenés pensado en algún momento hacer un libro? Dicí la verdad. Yo qué sé, yo a veces lo pienso y mucha gente me lo dice, que saque un libro, por ejemplo, con Salton Bide, con todas sus historias, que es un personaje que yo hago en la radio, que tengo cosas también escritas de mí o de vivencias que también pueden ser parte de un libro, pero bueno, en realidad a mí me lleva puesto el diario Vivir, tengo que escribir todos los días mucho para todo lo que hago y la cabeza para otras cosas no me estaría dando. Somos limitados. Para que me llevo un mensaje, iba a ir por otro lado, me llevo un mensaje que no sé si es cierto, me gustaría que vos me lo dijeras. Dice, pregúntale a Marcel cuando el padre planeó robar un banco para darle la plata a Rampla. ¿Esto es verdad? Bueno, hay que dar de contexto. Claro. Mi padre era un trabajador de 16 horas por día, almacenero, después supermercado y toda su vida así, familia. Nunca jugó una quiniela, nunca se tomó una copa de licor, de vino, nunca estuvo amigos, siempre solo la familia, nunca fue a un club, bueno, voy al club. Sí, ahí va, jugó unos pules, claro. Él se dedicó al trabajo un tipo de esa, y siempre igual, pero Rampla lo enloquecía y lo descontrolaba, ¿sabés? Entonces yo siempre cuento esta imagen que para mí es muy fuerte yo llegar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, de la joda, yo qué sé, por ahí, a guardar el auto, a entrar a mi casa, a la casa a ver, a mi casa, que no me podían sacar de ahí. Entonces, yo miraba cuando iba a entrar el auto desde la persiana, allá desde afuera, se veía el humo del cigarrillo, porque fumaba muchísimo, se veía que el loco estaba ahí, sentado en la mesa y el humo del cigarrillo entre la persiana. Cuando yo entraba, me miraba ahí, el loco fumando a las 4 de la mañana, ¿qué hace? Un laburante, ya era de veterano, no se levantaba a las 5 de la mañana el mercado, ya estaba, pero, y yo entraba, le digo, viejo, ¿qué haces? Viste, vos deseando irte para tu cuarto, ya dormís. Vení, sentate. No, pero viejo, ¿qué haces? ¿Estás preocupado por algo? Me miraban, me decía con el cigarro, me miraban y me decía, rampla, mijo, rampla. Y silencio, viste. Y quiere decir que el tipo estaba sentado ahí pensando. ¿Y te miraba a los ojos o miraba para abajo? Sí, miraba a los ojos y para abajo y para todo el lado. Entonces, la primera locura, que para mí fue una locura gigante, porque él nunca había jugado una quiniela en su vida y le parecía horrible esa pavada para que, no tomaba mate, loco. Era armenio, no era uruguayo. claro, pero hay muchos armenios. Sí, ya sé. Entonces, bueno, una de esas noches de las tantas que le estaba preocupado siempre por la situación económica y cómo salvar y cómo... Entonces tenía varias. Una fue que llegué y tenía toda la mesa, una mesa de mármol grande, llena de boletas del 5 de oro, creo que era, o el 5 de oro. Sí, el 5 de oro. Toda llena y nunca había jugado una y estaba así con su cigarro sentado y rodeado de todas esas boletitas de 5 de oro. ¿Pero cuántas más o menos estamos hablando? 50, 100. Sí, 50, 100. No sé, 50 y pico. Llena la mesa. Y está ahí en treno, viste, me dijo, está creando loco. Me dice, mirá, dice, compré todas estas, si invocamos, podemos pagar tanto de la deuda, de no sé qué, viste, ya había calculado. Siempre de Rampla, ¿no? De Rampla. No de usted, de una hipoteca, comprar un negocio, cambiar el auto, no, no, Rampla. No, él nunca tuvo una deuda de nada, él me enseñó eso y yo soy igual. No tengo tarjeta de crédito, yo te compro esta gorra, bueno, tomá la plata, si no la tengo, la compro después. Y él era igual, jamás debía. Estaba con todo eso ahí, craneando eso. Otra de las craneadas de 4 de la mañana de yo llegar, la misma escena, fue, ponele, esto hace 30 años, yo empezaba en esto, de televisión, por ejemplo, iba a Omar Gutiérrez a cantar, viste, cuando con la murga, así, viste, eso es lo que tenía de tele. Y él me decía, vos que sos conocido, que estás en el asunto de la tele. Ah, ya eras grande, o sea, esto no es de cuando vos eras chico. Me decía, vos no podrás hablar con Tinelli. ¿Cómo? Entrarle de alguna forma, a Tinelli, entrarle, viste, de alguna forma, no sé cuánto, para que, capaz que lo hacemos que banque Rampla, ¿entendés? Antes de que bancara San Lorenzo. Antes, claro. Esa fue otra. Y que me decía, si empezó recurrente, viste, vení. Eso de Tinelli, ¿pudiste averiguar por dónde? ¿Eso se repetía a diario? Sí, te lo iba diciendo, vos, como, viste, laburá, me decía, como diciendo, hacés contacto, llegá. Dale, que vos lo conocés a Tinelli, trabaja en Canal 12, dale. Pero yo vi a Omar Gutiérrez, papá, cantar al mediodía como va un grupo de karate después que yo, y como va una sonora. Sonora Borinquen, claro. Y bueno, la más loca fue esa, que un día estaba ahí con los papeles, llegué, y me dice, ¿qué haces viejo? Acostate. Vení, vení. Dice, mirá, podemos robar un banco, me dice, para salvarlo, no sé cuánto. Y tenía unos papeles, yo qué sé qué hacía con los papeles, viste, me asusta, a mí me asusté, te digo la verdad, le digo, ¿qué haces? Ya sabía que no iba a robar ningún banco, pero, viste, ya la cabecita. Pero te asustaste, ya la cabecita, ya está viajando mucho, ¿no? Pero vos qué le dijiste ahí en el momento, pará, pará, bajá un poquito la pelota. Y yo creo que estaba tan enfermo que le dije, a ver cómo hacemos. ¿Seguiste la corriente? Sí, yo creo que sí. Pero no robó un banco. No robamos. No. ¿Y cuándo se le pasó? ¿Le llegó a pasar en algún momento? No, no. ¿Siempre con alguna de esas y buscando la plata para darse la rampa? No, siempre, 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 siempre fue así, siempre fue, está, rampa es todo, la vida, está, era así, era loco. Yo también, yo salí así. Bueno, ¿eso te ocurre? ¿Comprar cinco de oro para dar la plata rampa? No, no, pero si, siempre ese sueño que tenemos casi todos en algún momento, te acostás así, decís, si yo tuviera Guita, si fuera Millonario, si fuera Tinelli, lo primero que pienso en rampa, ¿viste? Cómo solucionamos ahí y después. Y después vemos. Pero pará, creo que una de las últimas veces que te llamamos y hablamos por teléfono fue cuando vos te tiraste a dirigente de rampa o a presidente de rampa, ¿fue? No, no, ¿qué fue que te llamó? Yo sé que algo te llamó, ¿no estabas en una lista vos? Estaba en una lista. ahora sí, ahora me acordé, ahora me acordé. Está por allá abajo, no para salir. ¿Y nunca te votó, nadie te votó o sí? No me votó nadie, ¿quién me va a votar? Escuchame, Marcel, vos sos humorista, hacés reír a mucha gente, ¿quién te hace reír a vos? Mi señora. ¿Sí? Sí. ¿Te hace reír? Es graciosa. Es graciosa, sí. Y pero del stand-up, de los monólogos, de la televisión. Sacámelo de la culpa de Colón. Claro, tanta gente me... ¿Qué te hace reír a vos? ¿Con qué te reís a diario? ¿Con qué me río a diario? Claro, mirando un teléfono, o en redes, ¿por qué? Y con esas pavadas que se caen, esos videos que se caen, ¿viste? Se tropiezan. Los gatos que se tiran arriba a la puerta. Sí, o ¿viste? Eso que se hacen como los crack que vienen desfilando o quebrando y se hacen miedo. Eso me da mucha gracia, ese tipo de cosas. Programas de humor o humoristas así, no veo en la tele. Hoy, por hoy. Claro, tampoco te dije en la tele ¿Quién te hace reír? Capaz que en una obra de teatro, un actor. Claro, ¿por qué pagarías una entrada para ir a ver el teatro que te cagás de la risa? Y bueno, pagué el el UTI en Buenos Aires. sí. Todo eso, Gazaya, me gusta mucho. Bueno, de acá también hay un montón que me gustan, pero están en el programa y tampoco, no hay que nombrarlo, si no tengo que nombrar los cinco. Claro. No, los cinco, ahí sí que los cinco me hacen reír, me divierten. Yo qué sé, Benny Hill, me gustaba mucho, bueno, me reía mucho con Olmedo, con Spalter, que es mi humorista uruguayo preferido. Me estás hablando todo de la época de los ochenta, todo de la época de los ochenta, que es cuando miraba tele. Claro. Cacho de la Cruz, Cacho de la Cruz, para mí, es como, está el tipo, uno de los tipos que me hizo reír mal toda la vida. Es el señor de televisión. Sí, 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 No, y un gran humorista, era un tipo muy cómico. Carnavalero también. Carnavalero, por supuesto, él llegó a Montevideo y bueno, hacía los cabalés de noche, cada día estaba lleno y hacía los tablados y bueno, estaba un luchador de esos que son infernales, ¿no? Él me dijo, mirá, yo te doy un consejo, me dice. Vos empezaste con él, ¿no? Sí. Claro. Empecé con Omar Gutiérrez, en realidad. ¿Empezaste con Omar? Sí, sí. Y me dijo, acá todo el mundo se levanta a las nueve, vos levantate a las siete. ¿Te digo eso? Nadie, nadie. Es un crack, es un crack perdido, es un crack perdido, gran admiración por ese tipo, sí, 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 lo quiero mucho. ¿Escuchás radio? Sí, soy muy, muy amante de la radio, desde la adolescencia, desde la niñez, adolescencia. ¿Pero qué escuchás? AM, FM, escucho AM, de tarde, escucho cuando voy en el auto, sí, y ando mucho en el auto, entonces, y me gusta mucho, escucho información, básicamente, me gusta lo periodístico, los programas periodísticos, este, y bueno, escucho radios y cambio de informativo a informativo, o de programa periodístico, a programa periodístico, cuando hay algo que no me interesa, lo cambio, cuando, este, y voy en esa, sí. y bueno, y de música, por lo general, escucho también, más de noche, o si voy en ruta, y esas cosas, hay una radio, no se puede hacer publicidad de otra radio, claro, ya hablamos igual de Sarandía, hablamos de Azul, así que, decí, me gusta mucho la radio de la Universidad de la República, Unirradio, se llama, Unirradio, 107.7, pasa, de noche pasa música alucinante, así, buenísima, que no sé qué es, quisiera saber qué es, para yo comprarme un disco, diciéndolo en antiguo, a buscarlo, y no me doy cuenta qué música es, pero, está muy bien, ¿Te gusta la música ahí? Sí, está buenísima, sí. Escuchame, ¿qué le cambiarías, para bien o para mal, qué le sacarías, o qué le agregarías al carnaval? ¿Qué le agregaría y qué le sacaría? Es buena pregunta. Porque sos un enfermo de carnaval, ¿no? Sí, sí, trista. Y, no sé, siempre, lo que es lindo es hacerte hablar, y a veces hay poco establado, le agregaría tablado. Le agregaría establado. Sí, no para mí, porque cuando te toca salir en murgas, o en conjuntos que están como, muy arriba para, en la definición, es degastante. Vos haces mucho establado, carnaval te desgasta, y no parás de hacerte hablado, capaz que un día que llueve, decís, ay, qué suerte, descansé, porque no me da más el cuerpo, la garganta, qué sé yo. Pero, la mayoría de los conjuntos, no tiene, digamos, hay tres o cuatro o cinco conjuntos de cada categoría, que laburan así, y los demás, laburan poco, y eso no es lindo. Tenía que haber tablado, haber más tablado, para que todos pudiéramos, este, darle a los tablados, que es lo lindo, llegar acá a barrio, cantar, y bueno, después de la competencia, hay cosas feísimas, pero está, no, ¿Hay competencia desleal? Yo no pertenezco a ese mundo, yo solamente lo miro por BTV, o voy alguna vez a algún tablado, y eso digo, pero hay una competencia desleal. No, no, no sé, desleal no, no creo, lo que siempre hay es política. ¿Política en el carnaval? Política, la política determina cosas, para donde quieren que vaya, para donde no quieren que vaya, qué estilo quieren, qué estilo no quieren, y eso pasó con todos los gobiernos. Y cuando, no te digo en lo tuyo personal, sino en los demás, vos con tu experiencia, vos decís que un espectáculo se piensa desde la cabeza para la gente, para el gobierno de turno, ponele, depende si hay que pegarle mucho o ser más blando, o para el jurado. Para todo un poco, para todo un poco, y hay para todo, hay para todo el gusto, de repente vos ves un conjunto que te das cuenta que está, no digo que no piensen así, pero está, es como eso, que es una declaración política, una cosa que a mí no me interesa para nada, ves otros conjuntos que decís, hacen todo también para que al jurado le guste, porque, y averiguan qué jurado hay, y qué estilo le gusta, el de no sé cuánto, para ser de más, yo no sé ni quiénes son los jurados, nunca lo supe, tengo, salgo de los 15 en carnaval, es decir que tengo 35 años de carnaval, 36 años de carnaval, nunca leí el reglamento de Murga, nunca leí el reglamento. Hace 3 o 4 años tuviste un problema con el tema del reglamento. Sí, sí, me acuerdo, sí. Este, no, yo no, no tuve, fue mi conjunto. El conjunto y todo, el grito, aquel, el audio, me acuerdo. sí, yo protesté por, que también te llamamos por eso. Sí, 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 y la intendencia sacó una declaración vergonzosa, como presionando al jurado, que no hay que presionar al jurado, yo no presioné nada, yo me calenté y grité después que dieron los fallos. Vamos a recordar, vamos a recordar eso. Me gustaría no recordarlo, pero vamos a recordarlo. No, pero a la gente, capaz que se... Yo lo que grité no fue al jurado, fue a la política. ¿A la política? Se acomodan en la intendencia por un puestito, hacen cualquier cosa. Eso fue lo que dije. Políticos de mierda. Sí, ah, políticos de mierda dije también. Bueno, suscribo. Pero nadie, contra nadie en realidad, al voleo, lo que fue como una cuadra, 10, 100 metros de un lugar. Ah, ni siquiera estaba ahí. Yo me estaba yendo, yo me estaba yendo con mi familia y grité así al aire. Dentro de la calentura, ¿no? Sí, y algún periodista que andaba ahí grabó. Sí, entonces fue... Me acuerdo. Mandaderos, como hay en todos lados. Lo que hablábamos hoy. Sí. Pues, nunca supe quién es. Y si te enterás quién es, ¿qué hace? Es que le digo cualquier cosa. Yo le agarro y le digo, ta. Sos todo lo que he pensado. Pará. ¿Y qué interés, cómo viste el último carnaval después que no hubo en el año 2021? Perdón, sí, en el 2021 no hubo carnaval. ¿Cómo viste este año con referéndum, con todo aquello de la vuelta? Porque hoy estamos en septiembre, fines de septiembre, pero a la distancia. Que no me acuerdo qué grupo fue, ¿te acordás que habían puesto los, para que la gente levante los carteles del sí? Ah, sí, ¿te acordás? Digo, ¿cómo viviste todo el carnaval? ¿Cómo se vivió desde, siendo participante, más vos que sos un apasionado, todo esto que era un 27 de marzo se jugaba un sí o un no en el cambio, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vivió desde el carnaval? Claro, desde dentro del carnaval. Y bueno, desde ese lado, este, ¿cómo decirte? Para ser lo más concreto posible. Yo no haría eso. Mi murga, yo si una murga depende de mí, digamos, no haría campaña ni para un partido. ¿Cachás para un referéndum? Sí. Vos podés expresarte. Sí, siempre podés expresarte. Por eso, entré en todo. Este, quizás cuando las cosas no van del lado artístico, no lo hacés en una forma artística, dejan de ser artística para hacer un cartel y una proclama política directa. A mí me gusta más el otro camino. Este, y lo viví de ese lugar. Lo que pasa es que las ganas de hacer carnaval que hubo después de un año de ausencia era mucha y era muy linda y la gente estaba desesperada por subirse al tablado y por ir al tablado y bueno, yo lo viví más desde ese lado que desde ese ángulo político en el cual me parece bien que cada uno se exprese desde arriba del escenario con su visión política. Me parece bárbaro. A mí me gusta la murga de otra forma. No que no exprese su opinión política. Me gusta dar palo. Me gusta la política y que la murga sea recontrapolitizada pero no partidizada. A mí. En mi forma. ¿Vos decís de eso que hay que pegar en partes iguales y no solamente la derecha? No. Partes iguales no se puede pegar porque eso es un cálculo matemático que no sale del corazón. Sale de un cálculo. Bueno, ahora dije algo del frente tengo que decir algo de los colorados de los blancos y del partido independiente. Es un embole en realidad. Vos tenés que decir lo que tenés que decir. Me parece a mí que no se puede dar palo parejo. Porque vos lo das desde tu perspectiva. Sí, por ejemplo, yo en mi murga le daría palo a la izquierda sin pausa, sin ningún trauma y sin ningún ay por la izquierda. No, para nada. Y a la derecha también. Es como lo siento yo en la murga. No me... A ver, yo soy primero murguista y primero letrista. de murga que votante de ningún partido político. Mi vida es la murga, no el partido político. Y defiendo mi forma de ver la vida y la política. No defiendo un partido político desde arriba un escenario. Que se defiendan ellos que ganan 400 palos. Todavía tengo que ir a defenderlo yo. Y los votantes de derecha o los gobernantes del lado derecho, ¿no? ¿Son anti-carnaval? Y ahora se fue dando cada vez más cada vez más que el carnaval fue quedando solo como un reducto de la izquierda o del frente amplio. ¿Y a reír qué fomentó eso? ¿Quién tiene la culpa de eso? Bueno, la culpa la tiene... La culpa por decirlo de alguna manera. Claro, la tiene todo el mundo porque por un lado la murga por ejemplo yo hablo de la murga que es lo que me gusta a mí el nombre por supuesto pero es la murga porque la tiene la crítica. La murga siempre fue muy politizada ¿no? Muy politizada de toda la historia. Toda la historia. Toda la historia. La gente lo ve ahora y cree que es ahora. Solo que en el otro tiempo tenía otro sesgo otra yo que sé era mucho más ballista por decirlo de alguna forma y también porque el vallismo era más de la capital y de la ciudad que el blanco o lo que sea. Es más folclórico uno lo asocia a eso y es verdad y este ideológicamente también lo más popular la murga siempre va para ese lado y hoy por hoy hay gente que se extraña de que la murga esté izquierdista y no y la murga refleja lo que es la sociedad si Montevideo cada vez fue siendo más desde el 70 para acá más izquierdista más frente amplista la murga lo refleja porque si la sociedad en la murga también se refleja van a ser si son 17 capaz que hay 15 que son del frente ¿se entiende? como en la sociedad por supuesto que ahora están más emparejando eso pero ese fue el proceso que vivimos y eso se refleja ahí arriba entonces la gente dice lo que piensa y bueno de esa misma forma también por ejemplo la culpa es de muchas veces si vamos al caso como yo veo la murga que no me gusta hacerlo así de un partido solo quiero decir fuimos alejando gente con el discurso y fuimos alejando gente que dice para ir al tablado y escuchar 5 murgas que me pegan palo en la cabeza porque me dicen que soy un tarado porque voté a tal partido no voy y tienen razón yo haría lo mismo ahora por ejemplo los partidos también tienen culpa el partido colorado por ejemplo históricamente a ver la izquierda no era la izquierda consideraba en los 70 y antes de los 70 la intelectualidad y la izquierda consideraba la murga todo eso como una subcultura no lo consideraba aparte no era la consideración que tiene ahora los que lo consideraban sí eran los ballistas era yo que sé hasta en los jingles políticos en la campaña del 84 del 89 los que usaban el ritmo de murga para su singla era el partido colorado no el frente amplio el partido colorado victoriosa Mesteba con Sanguinetti Tarigo el futuro ya el partido colorado nos conoce la derrota con la lista 85 la 85 en otra eso por ejemplo era el de los colorados el del frente era vamos vamos de frente la vida puede ser clásico clásico sí ¿qué pasa? lógicamente eso fue cambiando fue mutando porque la gente bueno desde el 70 aparece como la ebullición de la izquierda con la creación del frente amplio con murgas que empezaron como la soberana a estar como de ese lado y a ser más militante y la gente se prendió en ese viaje entonces que también pero los colorados por ejemplo el partido colorado que era el que como arrimaba más para ese lado y al candombe siempre era un acto del partido colorado había tamborines y chorizo y cosas y este se fue alejando de la gente como también se nota que se fue alejando de la gente por los votos que tiene hoy entonces se fue alejando de lo popular y de alguna manera eso lo cubrió el frente y bueno y hoy es un estandarte ¿no? hoy apoyan a Mor pero es lógicamente porque ven que eso prenden el pueblo ¿y por qué no hay murgas de derecha? porque yo que sé es difícil la murga de derecha ¿qué podría soñar? ¿no sería interesante por ejemplo para el carnaval una murga de derecha que le dé palo al frente amplio? sí estaría buenísimo pero la murga también es sueño es poesía es otra cosa no sin duda es difícil soñar un sueño de derecha ¿cuál sería? bajarle los sueldos a la gente no sé ¿te representa el gobierno multicolor? bueno no yo que sé me representa la clase política uruguaya con todo el palo que le doy me representa en el sentido de que yo veo todavía este mucha gente honesta que labura y que milita y que cree en sus convicciones aprendí a no ser cerrado aprendí a ver lo bueno del otro y eso es lo que hago con la coalición y con el frente y con todos puedo ver lo bueno y lo malo del otro aunque vote al otro y puedo votar en blanco también y anulado también puedo todo ¿votaste todo? blanco, anulado frente amplio todo ah el voto secreto no no pero lo dijiste vos no lo dije nada yo te dije puedo bien pero te sentí representado por este gobierno multicolor partido colorado partido nacional cabildo abierto partido independiente esa coalición multicolor ¿te representa vos? no no pero tampoco representa el frente ¿te desilusionó el frente? no en ciertas cosas sí en ciertas cosas sí pero como todos gobernó 15 años el frente si gobernó tres veces porque hizo bien las cosas no te podés romper nadie puede creer que en Uruguay que ganás una vez y al otro año ganás al otro la gente apoye tres tres veces y el último que perdió lo perdió por treinta de dos mil votos por treinta votos entonces quiere decir que mal no hizo las cosas las hizo bien y en muchas más cosas las hizo muy bien este así que bueno como este gobierno también va a tener cosas buenas y va a tener de las otras pero el frente amplio hizo un campañón para mí en general después hay cosas que no me gustan para nada pero lógico ¿cómo ves a Heber como ministro del interior? y es el ministerio más difícil lo compadezco este y es un Heber no viene de de ese palo digamos la arañada estaba mucho más metido en el tema inseguridad y todo porque viene siguiendo ese tema durante años entonces recolectó firmas me acuerdo y todo sí, sí entró con una fuerza bárbara y este lamentablemente bueno pasó lo que pasó este porque el loco estaba recontra motivado y era como voy para adelante y para adelante como sea y a Heber también lo veo que va así pero bueno con como enterándose porque es un es un palo que el tipo no domina y encima es más difícil lo ponen porque es un político de fuste que no se va a quebrar como en la primera de cambio pero bueno ojalá las cosas le salgan bien y creo que se puede mejorar la situación de la inseguridad tenemos el problema este del narcotráfico que bueno es también inseguridad porque si a vos en un barrio vos no estás metido a vos no te va a pasar nada pero si cruzan la bala por la calle vos estás metido también que es lo que le está pasando vos sos víctima también entonces este bueno ese es el gran tema ¿no? y ese tema es como todo yo te hablo de política como si supiera perdón no pero como ciudadano no como ciudadano no como ciudadano te lo pregunto como ciudadano no te lo pregunto como especialista esto del narcotráfico y bueno yo que sé lo dejaron crecer ellos mismos todos los gobiernos que pasaron lo dejaron crecer no le cortaron las patas de raíz al que empezó vendiendo dos porros ahí en la esquina y fue creciendo y fue creciendo y ahora es un se hace el cártel de no sé qué y los chingues no sé cuánto no vinieron de no vinieron ya grandes eso los dejaron crecer calladitos la boca fueron creciendo fueron creciendo y cuando querés acordar tienen este yo que sé un submarino los tipos como tienen otros países como tienen Brasil que tienen cosas batería antiaérea y cosas ¿me entendés? y bueno vos lo dejaste crecer y si lo dejaste crecer es porque algo hay porque si todos lo vemos ¿cómo vos lo dejás crecer? entonces algún arreglo hay por algún lado que se va arreglando todas las veces y nunca y no se corta y después que crecen son tan fuertes como vos o más y ahí no sabés ya para dónde arrancar entonces si no salís a cortar cabeza de verdad estás en el horno ¿quién te solucionó más a la gente? ¿Talbi o Sendik? pienso que los dos pienso que los dos yo creo que los dos en igual medida lo de Talbi yo lo lamenté mucho me parecía que era un tipo es extraño muy extraño es muy extraño y a veces cuando uno ve cosas que pasan dice qué raro con razón se fue Talbi ¿viste? porque vos decís capaz que el tipo vio cosas tenía la aceptación más grande porque tenía lo de Greg Mortimer en plena pandemia tenía o sea como él y Salinas era capaz que era lo que menos se imaginaban que iban a tener protagonismo y sin embargo una pandemia a los 15 días de alargado el gobierno los puso en esa situación y de buenas a primeras terminó dejando todo y hoy día no se sabe dónde está y su imagen tiene una imagen por arriba de la calle Pau en la campaña de política en la campaña electoral era el renacer del Partido Colorado porque al Partido Colorado yo no lo voté pero no me gusta que te vaya mal o que sea un partido que va a desaparecer no el Partido Colorado tiene que estar fuerte porque le sirve al país porque es un país es el partido histórico que gobernó yo que sé tiene mucha tradición tiene el vallismo tiene entonces si está bueno viene una renovación y bueno pasó eso yo que sé y lo de Sendik yo a Sendik le reprocho más yo que sé lo de Ancap que lo del colchón y la chancleta que también estuvo mal los 900 millones de dólares sí que tampoco soy experto para saber cómo fue ni cómo no fue y si fue culpa no fue culpa pero sí si tenemos que poner 900 millones para una empresa porque si no se funde monopólica aparte claro quiere decir que está mal así pensando en simple como un burro que soy sí está bien está bien pará no te vas a ir con las manos vacías Marcel que ya me voy te quedás querés quedarte cómo ya me voy quedate escuchame escuchame ya sé que tendré que ir tomá te vas a ir con la taza de hacemos lo que podemos mirá fijate si te gusta ahí fíjate si te gusta hacemos lo que podemos muy bueno muy bueno para que te tomes un café con el gordo globo de Alfredo Casero mirá ahí está con las uñas pintadas ahí va con las uñitas pintadas escuchame te puedo te voy a preguntar la última tranqui en serio no tranqui hasta las 10 de la noche hasta las 10 de la noche que ya tengo que ir a casa para mi mujer me mata escuchame una cosa lo último que te voy a preguntar qué es lo que más te preocupa sobre el futuro de tus hijos que tenés hijos chicos que es lo que más me preocupa y en qué mundo van a vivir ahí va a eso apunto de acá al futuro cómo será el mundo que es tan cambiante de un año para el otro impresionante y no entiendo además yo por ejemplo soy adicto al celular ¿no? estoy todo el día mirando el celular no sé qué miro pero miro este y yo los veo a ellos que son iguales ¿viste? están todo el día y me preocupa porque de última yo soy adicto al celular pero tengo 51 entonces anduve por la calle me tiré en el barro tiré el trompo le tiré una piedra la ventana no sé qué salí corriendo viví en la calle de Gurí y aprendí cosas que para mí ahí te dan lo que tal lo que después vos tenés ahí pero ellos están con esto ¿viste? entonces a mí me preocupa eso no sé qué resultado da estar tan prendido a esto cuando sos grande después seguiremos todos así no sé esa es la que me preocupa un poco pero después bueno que sean buena gente por supuesto ¿existe la libertad de expresión en este país? existe ¿no hay censura? por ahora existe por ahora existe lo digo desde lo personal porque si mañana vos te vienen y te dicen no digas tal cosa vos decís vos pará esto ya no es libertad de expresión pero yo trabajo por ejemplo en el Canal 12 hace 15 años y hace 6 o 7 que hago sobre política y sobre si las mañanas y hablo de lo que quiero y igual me río un político nunca lo hago desde el palo porque yo no digo no estoy para o de la ironía siempre desfenestrar a un político no me interesa siempre por el lado de la ironía pero nunca pero digo todo lo que se me antojo en el sentido y tal nadie me dijo vos aflojale al presidente vos aflojale ni cuando estaba Tabaré ni cuando estaba la calle Paul ni cuando estuvo Mujica yo que se aflojale a esto antes dicen que sucedían esas cosas de que llamaba fulano a decir vos se dice yo no soy a mi no me consta pero siempre se dijo siempre se dijo que suena el teléfono rojo claro que suenan los teléfonos a mi no me pasó con ningún gobierno claro tampoco soy de fino nada claro si un placer Marcelo el placer es mí pero por favor viste que no te llamamos para ningún quilombo ni nada viste que hoy hablamos más tranquilo si pero igual me metes en política y yo un grano pará lo último y cerramos con esto como viste lo de Delgado que le dijo a vos te mandan mal mal y el mismo pedió disculpas después pero son disculpas sinceras lo tomas como disculpas sinceras y bueno eso lo sabrá él pero pero como lo miras vos como lo viste vos como lo vi yo porque el tipo pensando que si habían apagado toda la cámara como te mandan te metes al pedo te metes al pedo le dijo mal mal porque además la pregunta que le hizo la periodista si yo fuera periodista es la primera pregunta que le hago no era una cosa el problema el problema es que fue una periodista de TV Ciudad y no de Radio Universal claro ahí fue el asunto pero me parece que él tendría que haber hecho muzarella buenas tardes buenas tardes y pimba viste como porque en los gestos se ven muchas cosas y ganás y perdés muchas cosas por ejemplo te voy a decir una la última lo que pasó en el cerro cuando fue Robert Silva bueno a dar la charla y lo que pasó a la salida con la protesta estudiante la rotura de vidrio de la camioneta y de la gente que estaba ahí yo cuando lo vi el hecho que yo iba en el auto y viste ya lo escuché en la radio y ya no sé qué cuando llegué a casa lo vi en los informativos y realmente me indigné con los manifestantes dije vos está mal si el tipo entra a hablar y va a dar su explicar lo que va a ser lo que no va a ser y gritarle que acá al cerro no podés venir porque el cerro puede morir todo porque es un barrio de Montevideo y la agresividad y la no sé qué y la prepotencia y después todavía que le tiran la piel después le rompen un vidrio y me puse del lado de digamos decir vos está mal lo que está haciendo esta gente incluso está mal para su propia causa que capaz que es la más justa del mundo y entonces me quedé con esa ganatura y mi casa mi señora también dice cuando vi otra vez el informativo o el otro informativo yo vi a Robert Silva saliendo de ese lugar así riéndose con una sonrisa así viste y vos en esa situación si vos la estás pasando mal o ves que algo está mal o ves que algo está mal no salís riéndote reírse es como seguir provocando como diciendo griten puteen tiren todo lo que quieran como que estuvieras disfrutando de lo que está pasando o como que lo que está pasando lo vas a capitalizar bien políticamente y lo capitalizó bárbaro hasta cuando sube la camioneta observalo el tape sigue riéndose no risa tiene una mueca no así y lo mira está siempre así yo qué sé me parece que no corresponde si el tipo iba y ahí me cambió a mí él fue el que provocó todo eso decís vos no el gesto final fue el que te incomodó final no desde que salió mantuvo la sonrisa hasta que se subió al auto el final desde que terminó ahí va el desenlace y ahí me cambió la perspectiva pasé de estar con él ¿entendés lo que te digo? pero no por lo que dijo sino por lo gestual eso se lee también si vos te estás riendo y te vas como gozando de la situación porque si te van puteando y vos te reís ¿se acuerdan Gabazo cuando iba entrando a declarar ¿qué hizo? se rió esa sonrisa así como diciendo eso está mal y a mí me hizo cambiar la cosa y decir no, no, no este tampoco trigo limpio porque este está gozando de eso y después y lo capitalizó como capitalizó cuando le pintaron la casa que estuvo no sé cuántos días en recuperación recuperándose con la familia y fortaleciéndonos y lo que le pusieron fue Robo Silva tampoco es una pintada tampoco es una cosa no debe ser lindo no, no, no pero como como los políticos capitalizan cualquier cosa que les pasa para ganar ellos en algo eso también la gente lo lee se creen vivos a veces y lo digo de todos los partidos y la gente se da cuenta también otra gente come del tupper y te terminaste riendo y si que gracias gracias Marcel de nada por favor no vengo más acá porque siempre meto quilombo acá siempre siempre que vas conmigo terminás en quilombo siempre vos sos bravo sos vos porque yo soy un tipo tranquilo vos pausa ya le ves la cara y empezás a yo ya empiezo a tirar fruta gracias vos gracias serio ahora la semana que viene venís de vuelta dale vengo a hablar de religión si quieres dale 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 chau 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 chau